Para finalizar y cerrar con broche de oro la temporada de aire, a cargo de la Filarmónica del Desierto, a través de la Secretaría de Cultura, se invitó a los altillenses para presenciar el concierto donde se contará con la participación del colombiano Santiago Cañón, un joven que ha destacado en la música a nivel internacional y el que promete, en compañía de la Filarmónica, llenar con su música cada rincón del Teatro Fernando Soler, este próximo jueves 23 de noviembre a las 8 de la noche. La Filarmónica inició como este organismo desconcentrado de la Secretaría, justo avanzado en la primera administración en la que tuve el gusto y el honor de presidir la Secretaría de Cultura. Y para mí ha sido verdaderamente un gusto enorme, un orgullo también, ver cómo esta orquesta ha ido creciendo, se ha ido consolidando, hasta llegar a ser esta orquesta tan reconocida a nivel nacional. De verdad, Natanael, a todo el personal que trabaja, no solo a los músicos, sino también a todo el personal administrativo de esta orquesta, han hecho un trabajo increíble en estos años, de verdad. Se informó que este será el último de la segunda temporada 2023 de la Filarmónica, por lo que promete ser uno de los mejores conciertos del año, pues la presencia de este gran músico colombiano será apreciada, además de ser una oportunidad para los presentes y así conocer a un violenchista de carácter internacional. Informó para Enlace 13, Montserrat Rodarte.